Terrier irlandés. Pertenece a una de las variedades de terrier, oriundo de Irlanda. Se adapta a cualquier tipo de vida ya sea en la ciudad o en el campo es muy dinámico. Su pelo tiene un color rojo característico además de ser áspero, esto hace que soporte la variación de los diversos climas. No es un perro de exposición sin embargo su crianza hace que sus dueños los acepten y se vuelvan en criadores de esta raza. Irlanda ha producido cuatro razas de terriers, todas las cuales son notablemente diferentes a los terriers en el continente y en Inglaterra. Su origen no está del todo claro, se cree que proviene del tan negro y de antiguísimas razas de terrier de Gran Bretaña e Irlanda al igual que su primo el Kerry Blue Terrier. La primera presentación de esta raza data del siglo XVIII, aunque en el siglo pasado aún existían perros de esta raza de más colores y que se desarrollaron en regiones aisladas, donde se formó su actual aspecto. El Idis Terrier, originalmente de Country Cork, Irlanda, es probablemente una de las razas más antiguas de terrier. De 2000 años de edad, aunque las imágenes más recientes que tenemos de esta raza es de una pintura del siglo XVIII. Es un cazador entusiasta y un exterminador de animales de madriguera, como las ratas de agua y las nutrias. La raza también se ha usado como cobrador y mensajero en tiempos de guerra. Por todo ello en 1918 se le concedió una medalla, la cual dice, siempre se ha distinguido por la audacia y el absoluto desprecio al peligro. El Idis Terrier se hizo muy popular en Inglaterra a finales del siglo XIX. El club de la raza en los Estados Unidos no nació hasta el 1896. En la actualidad, el Idis Terrier se usa como perro de compañía y como leal guardián del hogar. Algunos de sus talentos incluyen, caza, rastreo, cobro, vigilancia, guardia, trabajo policial y militar. El primer club de la raza se formó en Dublín el 31 de marzo de 1879. El Terrier irlandés fue el primer miembro del grupo de los Terriers en ser reconocido por el Kennel Club inglés, a finales del siglo XIX como una raza nativa de Irlanda. El Terrier irlandés, aunque es un perro de caza y capaz de enfrentarse a otros perros, es extraordinariamente leal, de buen temperamento y cariñoso con el hombre, pero cuando se le ataca tiene el coraje de un león y peleará hasta el final. Su reputación de buscar camorra con otros perros, algunas veces aún en la pista de exposiciones, no la merece. Si bien es cierto que puede ser fiero cuando las circunstancias lo requieran, el Terrier irlandés se puede adiestrar fácilmente y es una mascota delicada, manteniéndose fiel a su antigua descripción de ser el centinela del hombre menesteroso, el amigo del granjero y el favorito del caballero. De cuerpo alargado, mide aproximadamente unos 46 centímetros, el color rojo es tradicional en su pelaje, no tiene mucho peso pero de contextura robusta, su aspecto y postura elegante lo muestran como un gran corredor, su espalda es fuerte y recta, el lomo es un poco arqueada, musculoso en el cuerpo y patas siendo estas a la vez largas. La cabeza es larga y estrecha, la nariz negra, los ojos son pequeños su rostro denota inteligencia y ganas de vivir, las orejas son gruesas pequeñas en forma de UV con caída hacia sus mejillas. Su cola es alta de pelo áspero y duro nunca la lleva enroscada por encima de la espalda, el pelaje es áspero y abundante. Esta raza es muy saludable ya que no presenta enfermedades congénitas, pero por su naturaleza dependenciero hace que pueda presentar heridas o lesiones en ocasiones, algunas veces pueden desarrollar cálculos a los riñones. Necesitan de un cepillado en el pelaje por lo general dos veces a la semana, necesita de una educación con firmeza y cariño, con relación a su baño solo será necesario cuando esté realmente sucio ya que se elimina el aceite que cubre su cuerpo con un baño continuo, el ejercicio cotidiano es muy necesario, así como la compañía de su dueño, amante del juego, excelente compañero de trotes y caminatas. Es recomendable que duerma en el interior de la casa. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.